Dile a él, que dile hoy mismo Cuando estés con él dile Cuando estés con él cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que tú eres sincera con él Dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que esa mía a quién quieres Dile, dile que esa mía a quién amas Dile, dile todo lo que quieres Dile, dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que esa mía a quién quieres Dile, dile que esa mía a quién amas Dile, dile que te vas con él no te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Dile, dile que esa mía a quién es sincera conmigo A mí al que amas Cuando estés con él, cuéntale, cuéntale Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile, dile que tú eres sincera con él Dile, dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile, dile que esa mía a quién quieres Dile, dile que esa mía a quién amas Dile, dile, dile que a él no lo quieres Dile, dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile, dile que esa mía a quién quieres Dile, dile que esa mía a quién amas Dile, quiero que decidas hoy amorcito Te vas con él, no te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Dile, dile, dile que a él no lo quieres Dile, dile que a él no lo quieres Dile, dile que solo conmigo Conociste los placeres Dile, dile, dile que a él no lo quieres Que si no te hace feliz Que por favor no te espere Dile, dile que me grita Que lo dice Guineo Dile la verdad que se entere Soy el hombre que soy el hombre que tú quieres Anda y no le tengas miedo Que esperarte ya no puedo Dile la verdad que se entere Soy el hombre que tú quieres Y decide de una vez A cuál de los dos prefieres Que se entere Soy el hombre que tú quieres Que se entere Soy el hombre que tú quieres Soy el hombre que tú quieres Gracias por ver el video